Hola, pues me encuentro muy contenta, siempre muy entusiasmada en poder conectar con toda esa gente que nos ve allá. Muchísimas gracias por esta gran invitación. Y con mi querida familia de Codaestética, yo soy la licenciada Carla Rizzo y soy directora general del Instituto Mexicano Natural Design Spa, una empresa totalmente consolidada en el mundo de la dermocosmeséutica. Somos líderes, somos gente que inspira a las cosmetólogas, que inspira a las cosmiatras. Y pues sí, ya tenemos una trayectoria casi de 35 años en el mundo dermocosmeséutico, gracias a la aceptación de todos los médicos y a la aceptación de esos resorts y de esas exitosas empresarias, cosmiatras, cosmetólogas y enfermeras. Somos líderes en productos de tratamientos faciales, corporales, benotónicos, spa, y ¿qué crees? Todos con las bondades de la aromaterapia y los aceites esenciales, con unas presentaciones lindas y a costos muy, muy accesibles para el apoyo de esta maravillosa industria. Para empezar, me honra decir que somos una entidad de certificación y evaluación de la Secretaría de Educación Pública. ¿Quiénes son estos? Pues nosotros nos encargamos de certificar a nivel oficial diferentes competencias. Y quiero compartirte también que somos una escuela, también aparte de una entidad de certificación de CEP Conocer, somos una escuela incorporada a la Dirección General a través de la Secretaría de Educación Pública. Y a todo esto yo te tengo una excelente noticia, a ti cosmiatra, a ti cosmetóloga, a todo ese mundo, esa envergadura de ese sello del águila, porque fíjate que aparte de que soy la creadora del estándar de cosmetología facial y corporal, antes de conocer, el de punción dérmica facial mediante el Dermapen. Estoy muy, muy contenta porque por primera vez a través del Diario Oficial de la Federación, nuestra gran entidad ha dado de alta ante la Secretaría de Educación Pública, como tú lo nombras, ese gourmet de posibilidades de éxito, por primera vez te presento aquí el estándar de cosmiatría estética. Es el primer hito que tenemos porque fuimos los creadores y ahora la carrera maravillosa de cosmiatría ya está dada de alta ante CEP Conocer. Esa es mi gran noticia de inicio de año de este 2022. ¿Cómo ves Iván? Estoy muy contenta. Este grandioso laboratorio que cambió para empezar nos renovamos este 2021 pues con imagen más fresca, más animalista, más limpia, con ese gourmet de los colores, con ese gourmet de los sentidos. Fíjate que pues nosotros trabajamos mucho lo que son el glutación, los flavonoides, el ácido hialurónico, el silicio y ahora la gran, la gran, el gran lanzamiento de las peptonas líquidas tanto faciales como corporales. Y bueno, nuestra nueva imagen, mira aquí está, del gran laboratorio de Naturales Ain Spa, líderes en el mercado y con una aceptación pues increíble porque pues da mucho, da muchos buenos resultados y además es un producto muy competitivo con la biodisponibilidad europea y con los grandes, grandes aperturas de los mexicanos. Es un laboratorio muy, muy estable, dado de alta totalmente anticofrecuente. Las peptonas están de moda, pero ¿cómo la cosmetóloga o la cosmiatra puede entrar en el mundo de la aparatología a través por ejemplo de un ultrasonido, de un electrocurador? De hecho, el estándar de cosmiatría abarca tres tipos de aparatología, electrocuración, vacúnterapia y radiofrecuencia. Que el comitío entendido que son aparatologías que el mundo de la cosmiatra lo puede entender y que son de los más utilizados en el mundo de tu clínica o de tus consultorios estéticos. Y bueno, poder trabajar ese biotipo cutáneo para esas necesidades, para incrementar la masa muscular con esas peptonas líquidas. Bueno, les ha encantado. Y pues muchas, muchas cosmiatras y cosmetólogas ya están en tendencia con productos de vanguardia a costos muy competitivos y con muy bonita presentación. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo? Muy, muy posesionados en el mundo del mucosmeséutico. Hola, soy la licenciada Carla Rizzo, directora general del Instituto Mexicano Natural Estrein Spa y de la entidad de certificación de la Secretaría de Educación Pública. Y te traigo excelentes noticias. Nos vemos. Tenemos una cita. ¿Una cita con quién? Con los grandes. ¿Con quién? Con Godestética en la Ciudad de México. Pronto, pronto ya estaremos juntos. Y no, no te lo puedes perder. Recuerda, la cita siempre será con los grandes. Nos vemos pronto.